Las imágenes, ustedes en estos momentos las están viendo, son impresionantes. Cómo se ve la fila de personas, familias, algunos con niños, otros migrantes solos, que decidieron cruzar la frontera y entregarse. Vemos la fila enorme junto al río Grande, junto al muro fronterizo, entregarse justamente a los agentes. Platicando con ellos, ellos refieren que la mayoría pertenece a una caravana que proviene de Durango, donde aseguran fueron retenidos por las autoridades municipales. Ellos comentan que durante siete días les quitaron las pertenencias, los mantuvieron ahí, y es por eso que al llegar justamente a Ciudad Juárez, ellos ante el temor de la inseguridad, deciden cruzar. Vamos a escuchar los testimonios de estos migrantes. Esto es una caravana de inmigrantes que fuimos secuestrados. Somos más de 1.400 inmigrantes que fuimos secuestrados en el cartel de Durango. Es que en Durango los secuestraron la misma policía, secuestraron lo que hicieron acabar hoy. La mayoría de estos migrantes pertenecen a esta caravana proveniente de Nicaragua. Muchos de ellos también son de Colombia, de Perú, de Guatemala, de El Salvador. Este cruce masivo, Nacho, y por último, se registra unos días de que termine el título 42. La noche del 21 de diciembre terminaría, cosa que el presidente Biden, la administración Biden, ha decidido luchar en tribunales para que continúe. Gracias por ver el video.